El Cristo de Nazaret Muy bien, les saluda el Dr. Lario Salas de la República de Chile. Soy de origen chileno, pero vivo ya muchos años en Estados Unidos y en México y en Brasil. Dios me ha dado dos preciosos ministerios. Uno de ellos es el conocimiento de la Biblia y de la ciencia, como ustedes van a apreciarlo en esta noche y mañana. Y mañana en la mañana en una iglesia que estaré predicando. Y un don de milagros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, la gente recibe muelas de oro. Muchos de ustedes esta noche se van a acostar con muelas de oro. Otros van a recibir rebaje de peso. ¿A cuánto les gustaría perder peso esta noche? Entonces den una buena ofrenda. Perder peso. Otros van a recibir polvo de oro en las manos. Ese otro va a ser usted. Usted se va a secar las manos bien secas. Y después que las tenga limpitas, Dios les va a colocar oro.